Padres de familia de la Escuela Primaria Monte Albán de la Colonia Insurgentes de Santa Cruz, Jojojotlán, continúan el resguardo del centro educativo ante las amenazas de un posible desalojo por parte de los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Concepción Pérez Paz, madre de familia, comentó que la escuela primaria es resguardada a las 24 horas del día, ya que no permitirán que maestros de la Sección 22 regresen. Señaló que la Sección 59 ha cumplido con el deber que sus anteriores maestros no hicieron. El motivo por el que estamos aquí, somos padres de familia, decidimos hacer este movimiento por falta de la Sección 22 a las aulas. Decidimos tomar la escuela como padres de familia y que nuestros hijos tuvieran clases y quien está funcionando, que ya tenemos dos meses por decirlo, son los de la Sección 59. Concepción Pérez Paz comentó que hasta el momento han sido intimidados por parte de autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez, así como por parte de algunos profesores pertenecientes a la Sección 22. Finalmente señaló que continuarán con el resguardo de la escuela primaria, a pesar de las posibles represarias que puedan haber hacia los profesores de la Sección 59 y a los padres de familia, asegurando que los únicos responsables serán los profesores de la Sección 22. Pues ahorita digamos nuestra escuela, son otros tres maestros, son 16 maestros los que están dentro de esta escuela, son un maestro de computación que no teníamos, el maestro de inglés, el maestro de música que tampoco contábamos con ellos y ahorita pues nuestros hijos están recibiendo esas tres clases que son adicionales para nosotros y más que nada para la educación de nuestros hijos. Que quede claro de que todos los compañeros, padres de familia, hijos, maestros que están de la Sección 59, a cualquiera. Con las represarias que se han tomado en contra de la señora Maura, que recibió amenaza de muerte, nosotros lo que pedimos es que ellos van a ser responsables directamente de lo que a todos les pase. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Angélica Colina.